Hola a todos una vez más, bienvenidos a esta sección PsicoDescubrir en Polifonía. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante porque el día de ayer, 10 de septiembre, fue el Día Mundial para la Prevención del Suicidio y aquí hemos platicado de muchos artistas que han decidido terminar con sus vidas, como Chester Bennington, como Chris Cornell, como Virginia Woolf, como Jim Morrison, Kurt Cobain y muchísimos otros que se han sumado a esta lista. Entonces, como yo soy psicóloga, Nayeli Vasquez para los que no me conocen, el día de hoy quiero darles unos tips pequeñititos para que ustedes tomen en cuenta y algunas cifras que tienen que ver con el Día Mundial para la Prevención del Suicidio porque, pues no todo es música, también les tengo que dar información. Vamos. Bueno, les voy a contar que el suicidio se dice que ha aumentado un 60% en los últimos 45 años, ya se volvió un problema de salud a nivel mundial y es la segunda causa de muerte en los jóvenes de entre 15 y 29 años. Entonces, imagínense la gran cantidad de jóvenes que deciden ir hacia esta cuestión del suicidio. Y cuando nosotros vemos que nuestros artistas favoritos o las personas que nos encantan, que vemos en la pantalla, cometieron suicidio o... De cierta manera, nos sentimos empáticos, congeniamos e incluso muchas veces tratan de imitar lo que está sucediendo con su artista favorito. Entonces, vamos a tratar de observar estos pequeños señales de alarma que les voy a platicar. Más que nada en ustedes mismos, es decir, sí podemos ver las señales de alarma en otra persona, pero generalmente cuando estamos con alguien que va a cometer un suicidio es una persona que se aísla, que realmente no tiene una gran cantidad de amistades o una red social, que es lo que nosotros le llamamos una red social o red de apoyo que está a tu alrededor y que te sostiene, que sea importante. Entonces, generalmente, bueno, se encuentran o se sienten muy solos, aunque estén rodeados de personas y este es uno de los marcadores. Entonces, te voy a dar estos marcadores para que los veas en ti y si tú has tenido chance de ver todos los videos que hemos hecho acerca de todos estos artistas que se suicidaron, que lo tomes como un ejemplo de algo que tú tienes que internalizar y no como algo que tienes que imitar, ¿ok? Entonces, las señales de alarma son, si sientes que no tienes razones para vivir, si lo piensas constantemente, que no tienes ningún tipo de razón para vivir, para estar aquí, si has tenido cambios de humor muy extremos, si has sufrido depresión o tienes alguna enfermedad, ¿se acuerdan que en el caso del video de Virginia Woolf platicamos acerca de la bipolaridad? Entonces, si tienes algún tipo de enfermedad así, también puede ser un desencadenante de suicidio. Si tienes sentimientos de culpa o de vergüenza de algo que hiciste o algo que te hicieron por lo cual sientes culpa o vergüenza, si sientes que eres una carga para tu familia o para las personas que tienes alrededor, si te sientes estresado o irritable la mayor parte del tiempo, te aíslas, tienes sensación de soledad, que es lo que les comentaba, aunque estén acompañados, se sienten solos, se sienten tristes y ansiosos, si te autolesionas o ya intentaste suicidarte en el pasado y si tienes abuso de sustancias. Recuerden que dentro de la psicología el abuso de sustancias y las autolesiones se conocen como para suicidio, es decir, tú buscas lesionarte aún sin intentar terminar con tu vida de forma, o sea, ya, siempre, terminar con ella, pero lastimas tu cuerpo buscando salir del problema por medio del dolor. Te lastimas porque no te sientes lo suficientemente bien para enfrentar de otra manera las cosas. Entonces, toma todos estos marcadores en cuenta, date una vuelta por todos los videos en los que hemos hablado de los diferentes padecimientos, chicos, checa todas las cosas y todas las opciones y si tú sientes aún así que no tienes las fuerzas para continuar tu vida, tu día y todo esto, acércate con alguien que te pueda ayudar. Si sientes que no tienes amigos y que nadie confía en ti, recuerda que hay líneas de apoyo a las que te puedes acercar o me puedes mandar un mensajito a cualquiera de mis redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram, yo estoy ahí para apoyarlos. Yo estoy muy metida en el rollo del suicidio desde hace mucho tiempo porque en carne propia he pasado muchas de estas situaciones. Entonces, me gustaría comentarles que siempre hay una salida, siempre hay alguien que te puede dar la mano si tú te lo permites. Entonces, acércate, yo puedo platicar contigo y a lo mejor podemos encontrar la mejor manera de enfrentar todas estas cosas. Y, pues bueno, no necesitas ser un artista o alguien famoso para sentirte así, ni necesitas la atención. A lo mejor ellos tenían mucha atención por medio de sus fans, pero no tenían la atención que ellos necesitaban, que era la de su familia, la de sus amigos. Si tú conoces a alguien también con estas características, pues ve y dale un apapacho porque bien lo necesita. Y bueno, este va a ser el video de hoy cortitito y súper rápido porque quiero que tomen en cuenta todos estos marcadores. No los voy a distraer porque este día es muy importante. Tenemos que prevenir el suicidio todos para tener una mejor sociedad, para ser más resilientes, para enfrentar nuestros problemas de una mejor manera. Entonces, si no tienes las herramientas o sientes que no las tienes, con mucho gusto yo te puedo ayudar. No te olvides de visitar todos los videos que ya te comenté, nuestras redes sociales, la página de polifoniarred.com. Ya la próxima semana estaremos hablando ya de algún otro artista. Entonces, no te pierdas todos nuestros videos. Los miércoles en psicodescubrir.wordpress.com. Y de verdad, si sientes que estás perdido o perdida, acércate. Cuídense mucho. Bye.